Y si usted se lo sabe, cante juntamente con nosotros. Redentor de mí, ayer o te bendeciré, creador de los cielos. Redentor de mí, ayer o te bendeciré, creador de los cielos. Y te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Y te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Redentor de mí, ayer o te bendeciré. 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 Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Por siempre. Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré. Con mi corazón, yo te cantaré. Redать, te bendeciré. La verdad, o Señor, te bendeciré. Adorando Señor. Amén. Bendeciré, te bendeciré. Traducido por tenemos favor to a missa. ブra de mí, ayer o te bendeciré. Depulcada, cuando內 its, abrisas, enlarged investments, Una cosas seguras, Tid, hasta hasta mucho,